Bueno, profe, ¿un título más o es el primero? No, no, tenemos suerte de haber ganado un provincial antes, pero este es especial porque con el estudiante que me abrió las puertas hace cuatro años, el primero que le podemos dar, así que estos años que estuve se nos venía negando un poquito, salíamos segundo, el año pasado por un triple empate y coeficiente quedamos afuera, así que este año contento porque pudimos darle un triunfo, y más porque es el último año que dirijo, así que... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿A dónde te vas? No, no, me quedo acá, pero no dirijo más categoría, me tomo un descanso hace 16 años que dirijo, así que aunque no parezca soy bastante viejo, así que bueno, un abrazo grande a toda la gente del básquet, porque la verdad es que fueron todas alegría, así que más allá de ganar o perder, que una consecuencia, todas alegrías. Che, el equipo, ¿cómo lo notaste? ¿Muy superior en todo el... En todo el campeonato, son camadas, son equipos que por ahí se van encastrando las piezas de un inicio y ya llevan varios años de trabajo y por ahí te devuelven las ganas y la pasión que vos le pones, entonces después se ve reflejado en la cancha. A veces sale mejor, a veces peor, perder también está dentro de las cosas y que no está mal, lo importante es que se entienda que es un equipo. Sí, sí, hoy se anotó un equipo compacto y superior en todo el... Entonces, sí, 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 por ahí los chicos de pico vinieron ya con un partido, a esta edad, un partido abajo, es difícil para la cabeza, pero también tienen buen equipo y los que están a cargo de las elecciones tienen que no descuidarlos y seguirlos trabajando para mejorar el nivel de la pampa. Ajá, che, ¿nombre? ¿Nombre? Yo, Diego Juárez. ¿Apodo? No, nada, ninguno, locato me decían. Ningún, nada más. Pero bueno, pero no, ya no más. ¿Un ídolo nacional? Un ídolo nacional y me gusta mucho en Ocioni. ¿Y local, un ídolo local? ¿De acá de la pampa? Sí. Y de la pampa han pasado grandes jugadores, pero no me identifico con nadie porque es una ciudad que ha recibido mucha gente afuera. Sí, destaco mucho el trabajo de Alejandro Aviriano, que es un compañero de trabajo y un entrenador incansable, estudioso del básquet y una persona para que el básquet lo explote. ¿Hincha? ¿Hincha de básquet? No sé, a nivel nacional. A nivel nacional y siempre fui de Atenas de Córdoba porque soy cordobés, pero hay que admirar a los equipos que juegan bien. ¿Algún sueño que te quede por ahí guardado? Y que mis hijos me vuelvan a ver dirigir. No me vieron porque son chiquititos, o sea, me vieron pero son chiquititos, así que por ahí algún año agarro para dirigirlos a ellos también. Bueno, de nuestra parte, más que agradecido por la atención y... No, y a ustedes, gracias, que estuvieron siempre presentes. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, muchas gracias a todos. Gracias a vos. Gracias.